Esos ríos de agua viva que corren dentro de nosotros, ese Espíritu Santo que nos fortalece, que nos dirige a toda verdad. No importa si tu cuerpo físico está cansado, el Espíritu está presto para seguir. La palabra de Dios sigue vigente en nosotros, las promesas de Dios siguen vigentes. No puedo enajenarme de lo que estamos viviendo a nivel mundial, pero yo vengo a decirte que la única, el antídoto, el poder de Dios que verdaderamente te va a hacer atravesar todo lo que estamos viviendo, será el verdadero adorador que adora en espíritu y en verdad. Vamos al capítulo 4 del Evangelio según San Juan. Y quiero destacar un poco la vida de esta mujer y cuándo es que se da por primera vez esta expresión de parte de Jesús, de verdaderos adoradores. Dice la palabra en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan. Cuando lo tengan dicen amén. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Pero le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar junto a la heredad. Y esto es importante, quiero que usted tome nota sobre este detalle. La ciudad de Samaria llamada Sicar. Junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Diga conmigo heredad. Donde Jesús estaba llegando no le era ajeno. Porque fíjese de dónde era y qué lugar era. Era precisamente parte de la heredad de Jacob que él le había entregado a su hijo José. Pero allí estaba un pozo que le llamaban y se llamó hasta hoy el pozo de Jacob. Entonces Jesús dice que cansado del camino se sentó junto al pozo. Su humanidad plena, su físico estaba cansado. No te sientas mal cuando a veces te cansa. No te sientas mal cuando tú necesitas descansar. No te sientas mal cuando a veces tienes que tomar un tiempo de reposo, de reflexión. Porque Jesús en su humanidad también se cansó. Pero qué maravilloso porque aún en el descanso había algo que se iba a provocar. Lo grande de nosotros es que yo dormía pero mi corazón vela. Lo grande de los que tenemos el Espíritu Santo es que aunque estemos reposando y descansando, el Espíritu no descansa. Y el Espíritu continuamente nos dirige. El Espíritu nos enseña. Dice que aún durmiendo en las noches tú hablas a mi conciencia. Mire mi hermano, los que somos del Señor y los que Dios ha separado para Él porque usted le aceptó como salvador. No importa si está en actividad o no física, el Espíritu Santo continúa trabajando con nosotros, hablándonos, impartiéndonos, fortaleciéndonos. Y aquí me hago un alto, ¿verdad? Porque veo que Jesús, lo dice el escritor y es enfático cuando dice que Jesús estaba cansado de lo mucho que habían caminado. No que ya estaba cansado de haber caminado, no, no. Estaba cansado porque su cuerpo físico se había ejercitado por mucho tiempo y necesitaba sentarse. Oh, gloria a Dios. Pero mientras Él estaba allí sentado, en el pozo donde se sienta, yo no quiero imaginarme un pensamiento. Permítame que mi imaginación, ¿verdad? Pueda ubicarse en el lugar donde he estado antes. Y meditaba en Jesús, hombre, viendo aquel lugar. Pero también medito en el Jesús, Dios, pensando esta heredad yo se la di a mi hijo Jacob. Este fue el lugar donde yo entregué, aleluya. Este territorio es parte de una heredad que yo entregué, aleluya. Aquí sació el agua de tanta gente. Este lugar también fue un lugar de conflicto, fue un lugar de diferencia. Pero sigue de pie y sigue dando agua. Que hermoso, ¿verdad? Dice la Biblia. Aleluya. Que estando sentado allí, era como la hora sexta, una hora donde nadie va a buscar agua. Ya eso se hacen por la mañana y lo hacen las mujeres. Porque las mujeres son las que buscan el agua en aquel entonces para que los preparativos del hogar, ya sea la limpieza, los alimentos, todo lo que funciona dentro del hogar esté preparado. Para los hijos, para los hijos, para el esposo. Y dice vino una mujer, esta vino de Samaria, a sacar agua. Y Jesús le dijo a esta mujer que todos conocemos, hemos oído hablar. Permítame compartirle esto hoy. Le dijo, dame de beber. Porque ya sus discípulos iban al mercado a buscar algo de comer. Pero la mujer se quedó tan asombrada de que hubiese alguien allí. Y como lo vio con su ropa distintiva de que no era samaritano, que era judío. Y no cualquier judío, un rabino. Aleluya. Y como hablaba, la forma de hablar. Ella le dijo, no, 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 este, ¿cómo es que tú siendo judío me pides a mí de beber que soy samaritana, hermano? Como si la sed o la necesidad física tuviera que ver con alguna nacionalidad. Como si el que le diera sed o le diera hambre tiene que ver con que soy boricua o soy americana. ¿Cuánto me están entendiendo? Esta mujer pone un resparo. Inmediatamente le dice, se supone que tú y yo no hablemos. Tiene que haber una distancia. Tú me pides a mí, debe ver que soy mujer samaritana como si él no lo supiera. Aleluya. Oiga, es que Dios no hace acepción de personas. Y la iglesia tiene que volver a ese espíritu de unidad. De lanzar las redes. No importa quién caiga en la red del evangelio. No importa quién vayamos a predicarle. Usted no puede hacer acepción de personas. Aquí hay un claro y vivo ejemplo del amor de Dios. Sabía que era samaritana. Pero también sabía quién era y qué tipo de mujer era. Que eso lo vamos a ver más adelante. Para aquellos que no lo sabían. La mujer le dice, yo soy samaritana. Los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Tenían diferencias abismales. No solamente religiosas, sino también pleitos por territorios. Jesús le da lástima, le da pena. Y le dice, si tú conocieras el don de Dios. Principio para que lo tengamos muy claro. Uno de los graves problemas que hoy estamos viviendo. Que la ignorancia que hay en la gente hacen que rechace lo que tú y yo tenemos. La palabra de Dios dice que el pueblo perece porque le falta el conocimiento. El pueblo perece. Y el evangelio se da por revelación. Cuando Jesús te es revelado a tu vida. Tú abrazas la fe y tú caminas con el Señor. Jesús le está diciendo a esta mujer. Estás hablando porque no tienes conocimiento. Estás hablando dentro de la ignorancia que en ti hay. Estás marcando diferencia. No es distinto hoy en día cuando tú atacas la iglesia. Porque no creemos en el proyecto 184. Porque no creemos en el proyecto 185. Porque nosotros no abrazamos lo que es el aborto. Porque no estamos de acuerdo con que se hagan enfáticas unas cosas de perspectiva de género en las escuelas. Claro, porque te falta el conocimiento. No te ha sido revelado lo que está detrás de todo esto. Allí había un hombre. Allí había una mujer. Pero allí había una mujer que estaba en total desconocimiento. Pero había uno que lo sabe todo. Que lo hizo todo. Y que le estaba diciendo mujer. Si tú conocieras el don de Dios. Señor Vargas, Vidot y etcétera. Personas que amamos, respetamos y oramos por ustedes. Si ustedes conocieran el don de Dios. Y rabasaya, rabasaya. Si conocieran el don de Dios. El don de Dios. No estarían batallando en contra de los valores. En contra de la palabra. En contra de todo lo que representa Dios. Oh, gloria a Dios. ¿Y quién es? Se dijo. El que te dice. Dame. De beber. Dios no hace excepción de personas. Mientras algunos dicen que la iglesia. Es discriminatoria. Yo digo que la iglesia es la más inclusiva que hay en todo. Porque dice la palabra. Que ninguno. Escuche bien. Que a él viene. Él lo es ya afuera. A ninguno. No importa de dónde salió. Qué es lo que hace. Cuántos haya matado. Cuánto pecado haya hecho. Cuando Cristo llega. A la vida de un hombre. De una mujer. Todo cambia. El Señor no lo rechaza. El Señor lo recibe. El Señor lo ama. Yo me gozaba el domingo pasado. Mientras yo predicaba. En la iglesia de la pastora Marisol. Estaba en vivo. Luz Martínez me tenía en vivo. A los muchachos de la 501. Que deben estar ahí en vivo. Porque tienen permiso para poner los iPads. Y estaba Alex. Trujillo que le llama. Hermano con cinco más. A la banda del Señor. Glorificando a Dios. Y me saludaban. Pastor a esto. Pastor a lo otro. Y decía mira para allá. ¿Quién puede hacer acepción de persona? Mira hermano. Dios tiene el poder. Y la autoridad. Y la capacidad de limpiar todo pecado. Por eso. Tú y yo no podemos decir. Ese sí. Ese no. No importa cuál ha sido su trasfondo. Para Dios no hay nada imposible. Pero la ignorancia. La falta de conocimiento. Divide a la gente. Pero Jesucristo. Aleluya. Vino a buscar y a salvar. Lo que se había perdido. Alguien puede darle gloria a Dios. Saludo a los muchachos de la 501. Y de toda. De Mostrobelde. Y de todos los lugares. Yo los saludo. Ellos saben que están allí. No por bueno. Cometieron delitos. Pero mira que bueno es Dios. Que allí dentro Dios los salva. Aleluya. Que grande es el Señor. No, no, no. Estamos diciendo que lo hicieron bien. Ellos saben que no lo hicieron bien. Pero ellos aman a Dios. Y son mis hermanos. Y cuando suene la trompeta. Nos vamos. No te dan gloria a Dios. Que la sangre de Cristo nos limpia de algún pecado. No te oigo. De todo pecado. De todo pecado. Y aquí está la conversación. Continúo. Si tú conocieras. ¿Quién es el que te dice? Dame de beber. Ciertamente Jesús tenía necesidad de tomar agua. Tenía su cuerpo físico. Necesitaba ser hidratado. Pero dice la palabra. Que le dice a ella. Si tú supieras quién te pide. Tú le pedirías a él. Pero lo más que me gusta. Es lo que él dice. Él sabía quién era. Se olvide. Eso es como. ¿Verdad? Un puntito ahí. Sabía quién ella era. Pero él le dice. Si tú me pides. Yo te doy. Deje que le caiga el 20. Como dicen allá. Si tú supieras. Quién te pide de beber. Tú le pedirías. Y lo más que me gusta. Esa es su respuesta. Y yo te daría. La iglesia no puede estar renuente. A entregar esta vida. Esta palabra. El poder. La unción. Y bendecir a otros. No importa quiénes sean. Aleluya. Él está diciendo. Si tú me pides. Yo te doy. Pero mira lo que te voy a dar. Tú le pedirías. Y él te daría. Agua. Viva. La mujer. Obvio. Se va a lo natural. No tiene revelación. No tiene. Discernimiento. Discernir. Discernir es mucho más que conocer. Discernir es ver que está detrás de todo. Discernir es la capacidad que el Espíritu Santo le da a sus hijos. Para ver cualquiera situación que esté ocurriendo. Aunque nuestros ojos naturales no lo vean. Y eso es lo que la iglesia debe pedir continuamente. Señor. Discernimiento. Para que no os dejéis engañar. Por estratagemas de error. Por aquellos que vienen vestidos de oveja. Pero son lobos rapaces. Cuando hay discernimiento. Usted no va a caer en la trampa. Cuando hay discernimiento. Usted puede operar en el Espíritu. Aleluya. Y reprender. Por eso el Señor dijo. No todo el que me dice. Señor, Señor. Él tenía discernimiento. Y esta mujer no tiene discernimiento. Y le dice. Señor. Aleluya. Tú no tienes con qué sacar agua. Tú no trajiste nada al pozo. Y ella le dice. Y el pozo es hondo. Yo me la imagino a ella. En un tamaño. Como yo. Petit. Con la soga así. Dale que dale. Eso no baja. Aleluya. Buscando agua. El pozo es hondo. Ella está ahí con un trauma. Porque él no tiene. ¿Cómo es que tú me vas a dar agua? Si tú no tienes con qué sacarla. ¿De dónde pues tú tienes agua viva? Todavía está repitiendo las cosas y no se da cuenta. Ojo. La mujer se lo dijo. Y le dice ella. Ahí se mete en un tema que nunca pudo haber tocado. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Pero pues claro que era mayor. Si el pozo lo hizo él. Si el agua la hizo él. Si el padre de Jacob era él. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob? Que nos dio este pozo. Del cual. Ahora ella está dando un informe histórico. Bebieron él sus hijos y sus ganados. Jesús le dijo. La miro así. Yo me imagino viéndolo. Cualquiera que bebe de esta agua. De esta agua volverá a tener sed. Por eso. Cuando vas el viernes allá a la barrita. Vuelve. Tienes que volver porque no se te acaba la sed. Cuando vas y te pones la cosa allí en el puntito. Vuelve con lo mismo. Cuando sales con la mujer que no era la tuya. También vuelve a la misma cosa. O sea. La gente tiene recurrente necesidad de volver a hacer las cosas. Que hace. Pero cuando viene a Cristo. Oh Gloria a Dios. No es que no vas a tomar agua nunca más. Es que la necesidad tuya no es de agua física. Es del agua que salta para vida eterna. Es de agua viva. Es del poder del Espíritu Santo. Es del poder de Dios que radica. En cada hombre y cada mujer. Que le ha recibido. Gloria. Ay Santo. Tengo deseo de predicar. Gloria a Dios. I want to preach today. Praise God. Es que es tan sabrosa la palabra. Mire. Vamos por ahí. Cualquiera que bebe de esta agua volverá a tener sed. Más el que bebiere del agua que solamente. No la puede dar la señora. Ni la prima. Ni los ayudantes. Ni los que beatifican después. Lo siento. Solamente la que yo le daré. Dice Jesús. El que beba del agua que yo le daré. No tendrá sed jamás. Por eso si el pozo se te ha estancado dentro de ti. Hay que activarlo en el día de hoy. Hay que activarlo en el día de hoy. Hay que volver a buscar a Dios. Hay que volver a la oración. Hay que volver al ayuno. Hay que volver a la palabra. Hay que volver a la adoración. Hay que volver a la alabanza. Hay que no se te seque la fuente. Hay, hay, hay. No tendrá sed jamás. Diga conmigo jamás. Sino que el agua que yo le daré. Será en él. Una fuente de agua. Que salte para vida eterna. Aleluya. Ya no es agua afuera. Si no es agua adentro. Pozo adentro. Activado por el poder de Dios. Que nos da la capacidad. Que cuando estamos en prueba. Adoramos. Que cuando estamos en circunstancias críticas. Adoramos. Que cuando viene la tormenta. Adoramos. Que cuando viene el desierto. Tenemos agua. Para pasar el desierto. Lo vamos a atravesar. Porque la fuente. Está dentro de mí. Gloria a Dios. Esa fuente tú la tienes. Esa fuente yo la tengo. Activa el poder de Dios. Que está dentro de ti hermano. Pero hay gente que está tan fría. Que no tiene ni un rocío dentro ya. Porque han perdido la relación con Dios. Y el Señor te dice. Pídeme. Yo te voy a dar. Pídeme. Este es un día de restauración. De reconciliación. Y de volver a estar lleno de sanción. Tú no puedes vivir. En el tiempo que se está viviendo. Si no tienes esa fuente activada dentro de ti. Porque no lo vas a soportar. Te vas a deshidratar espiritualmente. Te vas a secar. El Señor dijo. Yo te voy a dar. Una fuente de agua que salte para vida eterna. Oh hermano. Es una palabra poderosa. Esos ríos de agua viva que corren dentro de nosotros. Ese Espíritu Santo que nos fortalece. Que nos dirige a toda verdad. No importa si tu cuerpo físico está cansado. El Espíritu está presto para seguir. La palabra de Dios sigue vigente en nosotros. Las promesas de Dios siguen vigentes. No puedo enajenarme de lo que estamos viviendo a nivel mundial. Pero yo vengo a decirte que la única. El antídoto. El poder de Dios que verdaderamente te va a hacer. Atravesar todo lo que estamos viviendo. Será el verdadero adorador que adora en espíritu y en verdad. Gracias Jesús. Sigue diciendo. La mujer le dijo. Ya no pensó en el cántaro. Ni cómo le iba a sacar. Ya le dijo dame esa agua. Y vuelve. Pero entonces mire cómo dice. Para que yo no tenga que venir aquí. Para que no tenga yo sed. Ni venga aquí a sacarla. No hay problema. Ella lo interpretó así. Entonces dice la palabra. Gracias Jesús. Que el Espíritu. El Señor le dijo. Rapidito. Rapidito. Sin perder de vista. Todo el trabajo hecho anteriormente. Muy bien. Tú quieres agua. Pues vete busca el marido. Ahí. Se puso la cosa difícil. Que busca el marido. Es que. Nunca trate de engañar a Dios. Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo. Pero Dios. No pone parchos. Ni pone remiendos en un vestido nuevo. Dios lo hace todo nuevo. Por eso hay que rendirse a los pies del Señor. El que confiesa su pecado y se aparta. Alcanza misericordia. Eso dice la palabra. Escucha esto. Llama a tu marido y ven acá. El estilo de vida de esta mujer. Había provocado en ella una sequedad espiritual tal. Y una ceguera. Que tristemente hoy día lo vemos igual. La mujer dijo. Yo no tengo marido. Jesús le dijo. Bien has dicho. Porque. Que no tengo marido. Porque has tenido cinco. Y el que tienes ahora tampoco es tuyo. Vea que ya lo sabía. Y esto has dicho con verdad. Y la mujer se sorprendió. No refutó. Lo que dijo fue. Yo creo que tú eres profeta. Porque me dijiste una cosa ahí que nadie sabía. Se activó el don profético. ¿De qué vale que se active el don profético? Y tú no hagas nada. Para cambiar lo que Dios te dice. Y a la mujer le cambió el tema. Adulándolo como profeta. Nuestros padres adoraron. En este monte. Y vosotros dicen que en Jerusalén. Es el lugar donde se debe adorar. El Señor tomó el argumento. Dicho por ella. Y le dijo. Mujer. Créeme. Que la hora viene. Cuando ni en este monte. Ni en Jerusalén. Adoraréis al Padre. Tú adoras lo que no saben. Imagínate. Si adoraba lo que no sabía. Que tenía cinco. Y el que tenía. O sea. Su religión le permitía. Tener cinco. Anteriores. Y el que tenía. No era de ella. Y ella está dándole una cátedra. De religiosidad. De adoración a Jesús. Si tu religión te permite. Ir al espiritista. Si tu religión. No te dirige. A que. A un solo esposo. Hay que tener. No doy. El adulterio es pecado. La. Hermano. El aborto es pecado. El mentir es pecado. Robar es pecado. Hello. Si donde tú estás nada de eso te lo indica. Pues tú estás en un sitio que está mal. Tú estás bebiendo de una fuente equivocada. Que te permite tener sed continua. Con una necesidad real. Pero de modo que si alguno está en Cristo. Es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Tiene que haber un cambio. Se produce un cambio. Algunos es inmediato. Otro es gradual. Pero hay un cambio. El Señor le dice a esta mujer. Él sabía quién era. Él sabía qué hacía. Él tenía todo. ¿Tú te crees que no sabe absolutamente todo? Todita, todita. Pero Él no está aquí para ponerte el dedo. Él está aquí para que tú te arrepientas. Para que tú quieras que Él te ame. Y amarlo a Él. Y que tú bebas de esa agua. Que salta para vida eterna. Está aquí para que tú seas transformado. Porque es el único que lo puede hacer. Aquí no hay terapias de ninguna conversión. Aquí la conversión es un choque con el Cristo de la gloria. Yo he escuchado cada ridicule. Yo no sé si en otros países hacen eso. Pero hasta donde yo sé en mi país nunca. Porque un consejo no es una terapia. Es un consejo. Y predicar esa palabra. Esa es la mejor fuente de vida que hay. Y el cielo y la tierra pasará, Señor Bidot. Pero su palabra no pasará, ciertamente. Es que me da como una alegría predicar. Gloria a Dios. Esta es la mejor terapia. Conocerás la verdad. Y la verdad te hará libre. Y conocerán la verdad. Levante su mano. Conocer la verdad me hace libre. Oh, gloria a Jesús. Siento su prestez. El Señor está aquí de una manera tan bonita. Qué grande es el Señor. Mujer, ni es en el monte, ni es en el templo. En esas condiciones, nada. Así no es. Y le dice. Mala hora viene. Aleluya. Y es la primera vez que se establece esta verdad tan profunda. Y el Señor se lo revela a ella. Porque Dios es amor. Y todo lo que Jesús estaba persiguiendo en ese momento. Era ganar el corazón de esta mujer. Era que ella reconociera que necesitaba tomar de la fuente de vida. Ese es lo único que perseguía. No era incomodarla. No era avergonzarla. No era atacarla. No, no. Allí no había nadie. Estaban ellos dos. Dice la Biblia. Mala hora viene y ahora es. Cuando los verdaderos adoradores. Adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre. Tales adoradores. Busca que le adoren. ¿Qué dice ahí? Verdaderos. No puedes venir a adorar al Señor. Habiendo repudiado a tu hermano. Antes de entrar a la iglesia. No puedes venir a adorar. No puedes venir a ofrecerle al Señor una adoración maravillosa. Cuando definitivamente antes de salir de tu casa formaste la tangana. Le pegaste a tu esposa. ¿Qué es eso? Cuando no puedes venir a abrazar a tus hijos. Y no puedes venir a pedir perdón. El perdón te hace crecer. No te hace menos. Te hace más. Llegó la hora que reconozcamos nuestras faltas. Delante del Señor. Y seamos verdaderos adoradores. Esta mujer está estableciendo al propio Jesús. La forma y manera o donde se debe adorar. Pero mira la vida que tenía. Mis amados. Somos almáticos. Esto no puedo pasarlo por alto. Y usualmente nosotros nos dejamos llevar por nuestros sentimientos. Pero cuando nosotros hablamos de adorar a Dios en espíritu. Podemos pensar en David. David en el Salmo 103. Está pasando por una crisis. Su carne no quiere adorar. Sus sentimientos son adversos. Todo es contrario. El panorama está bien triste. ¿Y cómo puedo yo adorar? Póngame el Salmo 103 por favor. ¿Qué dice David? No me voy a dejar llevar por lo que siento. Porque mi alma. Ahí están asentadas mis emociones. Y mi carne. Siempre va a estar en contrariedad contra el espíritu. Pero si soy alguien espiritual. Por encima de lo que yo siento. Yo voy a adorar al Señor. Porque Él merece que yo le alabe. No es porque yo. Ay hoy no creo que voy. Porque estoy como atribulado. No voy a ir a adorar a la iglesia. ¿Qué es eso? Usted es un hombre espiritual. Una mujer espiritual. Hay que ir a adorar al Señor. Él merece que le adoremos. ¿Cuántas veces no hemos sentido como Jesús? Cansado del camino. Y queremos quedarnos en la casa. Pero no. Le decimos a la carnecita. Mira mi hijita. Tú no vas para ningún lado. Bendice alma mía Jehová. Y bendiga a todo mi ser. Su santo nombre. Bendice alma mía Jehová. Y no olvide ninguno de sus beneficios. ¡Aleluya! Cuando te llaman y te dicen. No tengo ganas de cantar. Ah eso era por ganas. O llaman a Spencer y le dicen. No tengo ganas de estar en la puerta. No tengo ganas de predicar. Hermano. Dios está buscando. Aquí se tocó al otro día. Fue el lunes. Creo que en la oración. O el miércoles. Yo no sé. Sí. Fue el pastor Jimmy Vázquez. Que Dios lo usó poderosamente. Hermano. ¿Qué ganas tendría Pablo y Silas en la cárcel? ¿Ganas de qué? De morirse. Ratones. Cucarachas. Y you name it. Gidiondos aquel lugar. Y de momento dijo. Vamos a cantar. Y vamos a orar. Vamos a cantar. Vamos a orar. Vamos a cantar. Lo único que te saca de la depres. Es la canción. Y la oración. Es la adoración. Es exaltar al Señor. Porque Él vive. Sabes una cosa. Él vive. Sabes una cosa. Él vive. Y porque Él vive. Nosotros también vivimos. ¿Cuántas veces? El médico dice un diagnóstico. Y nosotros decimos. No, no. Yo voy a adorar al Señor. Eso lo dice usted. Pero yo sé en quién yo he creído. Yo sé en quién yo he creído. Oh rabasanda. Dice que a la medianoche. A la medianoche. Pablo comenzó a adorar al Señor. Sila le acompañó. Y hubo un estruendo. Un terremoto. Que abrió aquella cárcel. No solo la de ellos. Ojo. Y digo ojo porque lo aprendí de Carlos Jiménez. Que el ojo era aquí. Un tema para otro día. Lo que usted hace. Sus acciones. Afectan a otros. Porque como dijo mi hermano Bobby Cruz. Cuidado que te están velando. Agúsate. Alguien está viendo cómo vas a reaccionar ante esto. Ante lo otro. Ante aquello. Ajá. Y sabes qué. Yo me imagino que los ojos de todo el mundo. Estaban puestos en Pablo y en Silas. Allá en el fondo. Y cuando. ¿Qué pasó? Como no son almáticos. No es que no sentían. Ellos son carne. Igual que tú y yo sentimos. Aleluya. Claro. Cuando nos miran mal. Cuando hablan mal de nosotros. Eso nos duele. El que te diga que no te duele. Él me te miente. Pero no nos detiene. No nos detiene. Pablo y Silas. Comenzaron a adorar al Señor. Y no solo se abrió su cárcel. Sino que se abrieron las cárceles. Porque lo que tú y yo hacemos. Tiene connotaciones para otros. Es importante. Que le adoremos en espíritu y en verdad. Hoy más que nunca iglesia. En medio de la pandemia. En medio de la crisis. En medio del dolor. En medio de tu quebranto. En medio de tu debilidad. Diga el débil. Fuerte soy. Eso es. Adoradores que adoran. En espíritu. Y en verdad. El Señor los encontró. Los encontró. Porque la iglesia del siglo I. Fue una iglesia imparable. Una iglesia. Que los crucificaban. Y seguían predicando. Dicen los historiadores. Sobre todo. Josefo. Dice. ¿Sabe lo que dice? Que morían con sonrisas. En sus labios. ¿Cómo es posible? Me están arrancando un brazo. Un león viene a arrancarme una pierna. Y yo estoy sonriendo. Sonriendo. Como murió Esteban. Adorando al cielo. Adorando al Señor. Por la causa de Cristo. Los de hoy. Pastora. Yo no voy para el culto. Porque. ¿Sabe una cosa? El del parque me miro mal. Y si te dicen que es en reversa. Pues ponlo en reversa. Si no lo sabes estacionar. Dale la llave. ¿Cuánto me están entendiendo? Tonterías. Bobera. La sangre de Cristo tan poderosa. Tan grande el sacrificio para que yo esté con. Me miro mal. Hermano. Verdaderos adoradores. Aquella mujer quedó impresionada. Aquella mujer dijo. Dios mío. ¿Pero qué es esto? Este no me había visto. Paco el mes judío. Mira lo que me dice. Que he tenido cinco. Y el que tengo ahora. Me va a ir mal. Me va a ir mal. Esto está mal. Esto es una relación que no sirve. Si no te puedes valorar tú. Dios te valora. Si tú te crees un trapo de inmundicia. Dios dice que no. Que tú eres la niña de sus ojos. Que Él te ama como nadie. Tanto es así. Que entregó su vida. En la cruz del Calvario. Por amor a ti. ¿Por qué no te puedes valorar? Oh, ya acabas. Wow. Y el Señor. Le dejó saber a ella que Dios era espíritu. Y los que le adoran en espíritu. Y en verdad es necesario que le adoren. Hermanos. En el alma están. Todas nuestras emociones. Y yo he tenido días de emociones más fuertes que otras. El miércoles lloré aquí mucho. Porque soy humana. Porque me duele lo que pasa a mis hijos espirituales. Pero después le digo. Señor, perdóname. Y ese ríe de mí. Porque él tiene sentido el humor. Y él me dice. No te olvides que yo quiero a Ned. Y a todos. Más que tú. Entonces me quedo nada más con el testigo. Porque hay cosas que no las entendemos. Pero la Biblia dice que todo obra bien para los que aman a Dios. Tenemos que aprender a vivir confiando en el Señor. Cuando te quisieron robar la posición. Mira donde Dios te puso. Que Dios tan grande el que yo tengo. Que le hace justicia. A todos los agraviados. Entonces dice la Biblia. Que cuando Jesús le dice así a ella. Ella quedó sin palabra. Y le dijo a la mujer. Sé que va a venir el Mesías. O sea. Ella estaba buscando una salida apremiante. Llamado el Cristo. Cuando él venga. Nos va a enseñar todas las cosas. Que yo no entiendo. Y a quien único. A quien único. Ni a los saduceos. Ni a los fariseos. Ni a sus propios discípulos. A quien único. Jesús se les revela como el Mesías. Es a una mujer. Que había tenido cinco. Y el que tenía no era de ella. Pero era digna de salvación. Porque el Señor la amaba. Y le dijo. ¿Sabes qué? Yo soy el que habla contigo. Le reveló a ella. Que él era el Mesías. Que ella esperaba. Porque tanto los samaritanos. Como los judíos. Esperaban al Mesías. Ellos le estaban esperando. Pero él le dijo. Es que soy yo. El que tú esperas. Soy yo. Nosotros soy yo. Porque no lo aprovechas. Ale. Que belleza. Yo soy el que habla contigo. O sea que. Gracias Jesús. Entonces. Cuando vinieron los discípulos. Se maravillaron. De que él hablaba con una mujer a solas. Es que hay conversaciones. Que no se podía andar con otra gente. Dios trató con ella a solas. Hay cosas que Dios va a tratar contigo a solas. En intimidad. Dale la oportunidad. Saca ese tiempo. Para que te desnude tu alma. Para que tú seas desnudado. Y el Señor pueda trabajar. En áreas que nadie conoce. Pero él las conoce. Y tú las conoces. Deja que el Espíritu Santo. Trabaje contigo. Cuando llegaron todos. Se maravillaban. Pero nadie se atrevía a hablar nada. Ni decir nada. Entonces la mujer. Cuando vio. Toda esa gente que venía. Dice que a lo que fue. Ella fue a qué. A buscar qué. No le oigo. ¿Qué fue a buscar? Agua. Y sabe que aunque se fue. Con una fuente. Dejó el cántaro. Dice la Biblia. Que dejó su cántaro. O sea. Su vieja forma de vivir. Ya no iba a ser igual. Ella dejó el cántaro. Que representa. Su necesidad continua. De ir al pozo. Y fue a la ciudad. Y como iba a la hora. Que nadie iba. Ahora ya no se avergonzaba. De que la conocieran. De que la vieran. Porque sabe que todo el mundo. La conocía. Ella era famosa. En su área. Usted sabe. Sobre todo. Con las esposas. De los señores. Ella fue a la ciudad. Y le dijo. ¿A quiénes? No le oigo. A los hombres. ¿A cuáles hombres? A Lava. Ella le dijo a los hombres. Yo no sé cuál. Permítame pensar. A los que ya conocía. Y a los que no conocía. Aleluya. Le dijo a los hombres. Vengan y vean. Vengan y vean. Un hombre que me ha dicho. Todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Claro que era el Cristo. Aleluya. Entonces. Ella provocó un avivamiento. Esa mujer. Con una reputación terrible. Fue la que todo el mundo conocía. No te sorprenda que Dios salve. Al que más ruido hace allá afuera. Al que más roga vende. Al que más pleitea allá afuera. Oiga Dios va a salvar gente. Que tú no tienes idea. Aleluya. Porque Dios quiere salvar a otros. Dios usó a esta mujer. A esta mujer. Que todos los hombres la conocían. Dice que salieron de la ciudad. Y fueron al pozo. A buscar de la misma agua. Que ella recibió. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Hermanos. Yo quiero que usted se ponga de pie. Dice que salieron de la ciudad. Y vinieron a él. Entre tanto. Los discípulos. Les rogaban que comiera. Él estaba tan contento. Con lo que había sucedido. Que dijo. Yo tengo una comida. Que comer. Que vosotros no le entienden. Y entonces. Los discípulos decían. Fue que alguien le trajo de comer. Y Jesús le dijo. Mi comida. Es que haga. La voluntad del que me envió. Y que acabe. Su obra. Dios. Está en busca. De adoradores. Que le adoremos. En tiempo de crisis. En tiempo de pandemia. En tiempo de escasez. En tiempo de abundancia. En tiempo de victoria. En tiempo de salud. En tiempo de enfermedad. En tiempo donde todo está bien. Y en tiempo donde todo puede estar mal. Que le adoremos. En espíritu. En verdad. Porque la única fuente. El único recurso. Donde hay palabra de vida. Donde hay respuestas correctas. Es en Jesús. Es en Jesús. Como dijo mi hermano. Raúl Burgos. Está en Jesús. La respuesta que buscas. Está en Jesús. El amigo sincero. Está en Jesús. El amor verdadero. Padre predicado tu palabra. Gracias Señor. Por esa palabra. En el nombre de Jesús. Te doy toda la gloria. Señor tú conoces este pueblo. Tú conoces su levantar. Tú conoces su acostar. Tú conoces de qué cosas tenemos necesidad. Señor no permita que nos engañemos a nosotros mismos. Tú no puedes ser burlado. Lo que el hombre siembre. Eso segará. Que seamos correctos. Honestos. Sinceros. Señor. Porque tú conoces la verdad. No hay nada oculto que no sea manifiesto. Señor. Yo te pido buen Dios. Que si en este día hay alguien que todavía no te ha conocido. Que en este día puedas conocerte. Y no solo conocerte. Sino abrazarse a ti. Y tomar de esa fuente que salta para vida eterna. Donde no tendrás sed. Jamás. Tanto los que están allá en los hogares. Hospitales. En las instituciones penales. A través del satélite. Fuera de mi país. Señor. Y los que puedan estar presentes. Señor. Rompe caderas ahora mismo. Quita toda oscuridad. Reprendo a ti. Hecho fuera por tu palabra. Todo espíritu de miedo. De confusión. Que liga vidas en esta hora. Ataques. Ataques Señor. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Bástate. Mi gracia. Pelea la batalla de la fe. Gracias Señor. En este día. Así con esta unción. Porque hoy tenemos la cena del Señor. Y ya en breve la vamos a tomar. Porque ella es súper domingo. Gloria a Dios. Aquí hay gente que necesita reconciliarse. Y otros aceptar a Cristo como su Salvador. Y yo le voy a pedir que donde están levanten la mano. Donde estén levanten la mano. Dios bendiga las manos que se están levantando. Los diáconos por favor. Ojo visor. Ahí están. Allá hay una mano que se levantó. Allá hay otra mano que se levantó. Manténgala levantadita. Un momentito. Hay alguien que se va a acercar. Aquí hay una mano que se levantó. Gloria a Dios. Un diácono. Un pastor que se acerque acá. Porque. Si después de haber levantado la mano. Con distanciamiento. Puede pasar aquí adelante. Yo se lo voy a agradecer. Lo importante es que usted se ha escoltado y cuidado. No se quite la máscara en ningún momento. Eso es. Venga. Dios bendiga a esta dama. Alguien más. Mire. Esto es una. Usted suelta el cántaro y sal corriendo. Aquí está el Señor. Dios le bendiga a la dama. Yo la vi tan atenta a ella hoy aquí. El Padre. Buscador a dones. Que le adores. En espíritu y en verdad. Alguien más. El Padre. Buscador a dones. Venga. Te llama el Señor. Que le adores. Dios bendiga a estas jóvenes. Qué lindo. Qué bueno. Espíritu y en verdad. El Padre. Buscador a dones. Que le adores. En espíritu y en verdad. El Padre. Buscador a dones. Gloria a Dios. Que le adores. Me llama Cristo. En espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Adoradores. Que le adores. Que le adores. En espíritu y en verdad. Espíritu y en verdad. Me llama el Señor. En espíritu y en verdad. Me llama el Señor. Adoradores. Adoradores. Que le adores. En espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. gloria a Dios. Gloria a Dios. En espíritu. En espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Adoradores. Adoradores, que me adoren en el Espíritu y en verdad, en el Espíritu y en verdad, adoradores, que me adoren en el Espíritu y en verdad. Oh, mi alma te anhelá y aún ti carne te desea. Oh, mi alma te anhelá y aún ti carne te desea. Elena Álvarez de Llorén Torres, envía un saludo y se reconcilia con el Señor. Manuela Serrano de Carolina, también acepta a Cristo como su Salvador. Sigan llamando, 787-730-5880 y todos los números que están ahí. Hay una unción de liberación. Allá ten pendientes porque hay algo que se va a desatar bien fuerte, el Señor no lo mostró. Dios, Dios es fiel. Este es mi amiguito, él sube cada rato, ¿verdad? Tú subes a saludarme o no, es la primera vez que viene. Ah, pues yo, para mí eres tan familiar. Usted es su papá. Yo te felicito. Papá, ¿qué tú le puedes entregar a tus hijos? El dinero, las cosas materiales, esta es la mayor herencia. Fíjate que Jesús, Jesús fue al pozo que era herencia espiritual. Allí fue donde manifestó esa bendición tan grande con aquella mujer. Cierren sus ojitas. Todo el que está en el hogar y todo el que todavía no ha pasado puede hacerlo. Repita conmigo esta oración. Jesús, te acepto como mi salvador. Perdona mis pecados. Límpiame con tu sangre preciosa. Gracias por amarme tanto y entregar tu vida por mí en la cruz. Dios, me declaro libre, me declaro sano y me declaro salvo. Ahí está la unción de Dios sobre ella, sobre ella pendiente. Hay una unción especial. Nadie te está tocando, te está tocando el Espíritu Santo. Y las cadenas se están rompiendo. Todos esos pensamientos suicidas, de destrucción, de rechazo en el nombre de Jesús. Ahí está el poder de Dios. 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 En el nombre de Jesús. Padre, yo te doy las gracias. Espíritu Santo, llénalos ahora. Llénalos con tu poder. Llénalos con tu gracia. Llénalos con tu perdón. Dale, dale. Ahora mismo, esa fuente que salta para vida eterna dentro de ella. Espíritu Santo, recibelo. Recibelo. En el nombre de Jesús. Erra más, salaya. Hay una unción de Dios. Recibelo en el nombre de Jesús. Hay esta unción de Dios. Se rompen las cadenas. Se rompen las cadenas. Llénalos de tu Santo Espíritu. Sana toda dolencia de su cuerpo. Todo vicio. Todo pacto de hechicería que fue hecho antes. Queda cancelado, anulado por la sangre de Cristo. Tanto en los presentes como en los que han repetido esa oración en los hogares. Lo declaro libre por la palabra. Lo declaro sano por la palabra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. ¿Cuántos pueden dar un buen aplauso? Le damos la bienvenida al cuerpo de Cristo, a la familia del Señor. Pueden pasar para allá, ¿verdad? Queremos ser aquellos que el Padre busca. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Queremos ser aquellos que el Padre busca. Queremos ser aquellos que el Padre busca. Necesito. Queremos ser aquellos que el Padre busca. Órame a esta joven que hoy es su día. Queremos ser aquellos que el Padre busca. ¡Aleluya! Queremos ser aquellos que el Padre busca. Gracias, Señor. Queremos ser aquellos que el Padre busca. Queremos ser, queremos ser aquellos que el Padre busca. Poderoso, 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 poderoso. Queremos ser, poderoso, poderoso. Queremos ser aquellos que el Padre busca. En Espíritu y en verdad, 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 en Espíritu y en verdad. Cierre sus ojitos, va a haber un tiempo de liberación Conéctate con el Señor Antes de tomar la cena, vamos a Usted primero que todo tiene que ser liberado Hay gente que necesita, pastora no, no Liberado de eso que te está oprimiendo Repite conmigo con sus ojitos cerrados Señor, me declaro libre de toda opresión Todo ataque que ha venido contra mi mente Contra mi vida, yo me declaro libre Y declaro que hay un cerco de protección sobre mi vida Gracias Jesús, porque tu sangre limpió mi pecado Y porque tu espíritu, ahora se va a tocar el vientre Es una fuente que salta en mí para vida eterna Gracias Señor, aviva el don y el fuego tuyo en mi vida Gracias Señor, perdóname en todo lo que te he fallado A partir de este momento, suelto el cántaro De las cosas antiguas Y declaro que soy nueva criatura en Cristo Ante la situación que estamos atravesando Ahora tiene la oportunidad de apoyarnos Con su aportación a través de las plataformas Alaba.org, ctni.org ATH Mobile Business Alaba 7 También puede enviar su aportación a Iglesia La Senda Antigua P.O. Box 24 Toalta, Puerto Rico 00953 Y así apoya a la telecadena ctni T.N.I. 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 T.N.I.